Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ando acá? ¿Hace cuánto laburo acá? Hace años. ¿Muchísimos? Usted está trabajando atrás de rejas, rejas, rejas. ¿Por qué es eso? Porque no se puede vivir así. Porque vienen enseguida y ponen el trabajo en la cabeza y se sacan. Muchas veces. ¿Muchas veces ya? Estoy en la cárcel. ¿Usted siente eso o está en la cárcel? ¿Desde hace cuánto puso rejas en todo el local? ¿Tres años? ¿Se trabaja bien acá, en el barrio? ¿Para comer ahí? Acá estamos en la cancha donde Tevez empezó a dar sus primeros pasos. ¿Ustedes dicen que si yo piso esto descalza voy a jugar al fútbol como Tevez? Te estás riendo de mí vos, te escuché. Didi, ¿usted fue el técnico de Tevez? Sí. ¿De cuando era chiquito? Claro, de los cuatro años. ¿Y usted cuando ya lo vio de chiquito dijo este chico va a ser una maravilla? Sí, había otros chicos, pero él se sobresalía mal. ¿Y cuando hoy vuelve Tevez, acá lo viene a ver? Sí, acá. ¿Y le trae regalos a veces y cosas? Y le trae toda la luz que él trae. Ah, les ayudó a armar todo, todo de vuelta. ¿Viene siempre el fuerte a ayudarlos? Claro, viene de acá. Claro. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vacío... ¿Pero fumate? A ver, vamos a ver la casa. Uy, por todo eso. Permiso. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Cuántos son los que viven acá? Ocho. Ocho más o menos. ¿Ocho? ¿Y viven cómodos? No. A ver, ¿puedo ver? ¿Acá quién duerme? Mi sobrina con los nenes y mi sobrino. Tu sobrina con los nenes y tu sobrino. ¿Y acá? ¿Y acá? Está durmiendo mi nieta, mi hija con el marido. El marido con sus hijas. Con ella y mi hija. O sea, la pareja con sus dos hijos. Una, una, una sola. Y acá un baño. Ah, está ocupado. Está ocupado. Y la cocina. Y acá la cocina. Sí. Permiso. ¿Cómo hacen para vivir acá ocho personas? ¿Se pelean? Como en toda familia. ¿Y el tema del baño? ¿Cómo hacen para compartir ocho personas ese baño? Se bañó uno, se terminó, va el otro, se termina, va el otro. ¿Y sacan turno para decir yo me baño primero o yo se van sacando turno? ¿Tiene ploriel que se va a trabajar primero? Claro. ¿Es fácil conseguir laburo afuera del puerte cuando uno dice que es de acá? Más o menos. ¿Por qué? Depende mucho tu currículum y generalmente nosotros hablamos otra. ¿Y eso qué les hace sentir a ustedes? Ya estamos acostumbrados. ¿Estamos acostumbrados? Yo antes me molestaba mucho, viste, que decía... ¿Por qué sentías? El fuerte, el fuerte. El barrio en sí se llama Ejército de los Ángeles. ¿Y te molesta que le diga el fuerte Apache? A mí sí. A ella le molesta. A vos te molesta. A cualquiera que vamos en el colectivo cuando empezó a hablar del fuerte, no es fuerte, es el barrio Ejército de los Ángeles. Chicos, un placer. Muchísimas gracias por haberme la puerta de su casa, por contarme un poco de todo. Un placer, son los divinos. Buena vida. Gracias. La mira y no la puedo creer.